el verde olivo es muy importante para que ustedes lo puedan este sombrear para que trabajen las sombras y no requerimos mucho color es muy poco el color para sombrear la parte de atrás de mis hojas aquí en la parte más alta voy a cargarme un poco de color verde olivo descargo y aquí en la parte de atrás voy a trabajar el color verde olivo de esta manera vamos a flotar toda y cada una de las hojas es por eso que yo les estoy poniendo la muestra de cómo se pueden trabajar estas hojas si yo hago todo el proyecto completo les les comenté en un principio que nos podemos llevar toda la noche entonces así vamos a hacer todas ok aquí con un poco de verde claro cargo descargo fíjense bien cargo descargo y coloco un poco de color amarillo para hacer un tono un poco más claro más un verde más claro más es muy muy claro y aquí con este voy a flotar la parte alta de cada una de mis hojas aquí si voy a tener lo que voltear lo voy a ir volteando para que mi mano no les tape y aquí hago una y dos en que sencillo uno y dos y de esta forma ustedes van a ir flotando sus hojas vean aquí es la punta de la hoja no no lo olviden que la técnica de flotado es una de las pinceladas más básicas que hay en la pintura decorativa uno y dos voy a cargar uno y dos de esta forma ustedes van a ir realizando un trabajo muy muy diferente uno y aparte que lo hace ser único ya que son pinceladas manos libres ustedes pueden hacer su diseño y de esta manera ustedes pueden crear ahora yo qué es lo que les voy a ofrecer en caso de que a ustedes les interese la técnica fíjense bien ustedes pueden comprar el gel el gel artístico que es con el que yo sello y por su compra que creen les voy a regalar este diseño pero completo para que lo tengan así como yo lo tengo en mi muestra ya terminada así completito para que hagan sus manteles individuales o también para que lo pongan sobre de una maceta y se les va a ver muy 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 bello aquí pueden pueden ver cómo es cómo se es resalta este color y aquí únicamente en una sola parte de mi hoja lo voy a realizar a ver aquí ok ya lo tengo usando el pincel delineador y el color verde este mismo verde puro bien diluido bien bien diluido vean aquí ok ya lo estoy diluyendo y aquí voy a hacer apoyo arrastro y salgo en punta y aquí hago una dos tres apoyo arrastro salgo en punta uno dos tres apoyo arrastro salgo en punta uno dos tres así de fácil y sencillo nosotros vamos a realizar este proyecto aquí nada se les debe de complicar por favor uno dos tres de igual manera en las pequeñas también lo vamos a hacer pero vieron que es muy rápido imagínense que ustedes se ponen a pintar cuántos mantelitos individuales pueden hacer en un día o cuántos cojines también porque también lo pueden llevar a la tela este mismo diseño aquí en estas hojas de la flor pequeña hago punta apoyo deslizo punta únicamente en un solo costado punta apoyo deslizo punta punta apoyo deslizo punta aquí punta apoyo deslizo punta y aquí voy a hacer mi nervadura central vean qué fácil vean qué sencillo ustedes pueden realizar su nervadura central de esta manera voy a trabajar mezclando este color con un poco de verde olivo fíjense bien y voy a hacer un verde seco y aquí con esto saco mi tallo de mis tulipanes así de esta manera son unas varitas las que van a salir pero lo vamos a anchar en un momento más y también vamos a hacer los tallos de las flores que están acá abajo aquí bueno aquí tengo esta parte de los tallos ok ya lo tengo ahora usando este mismo pincel con más color amarillo con más color amarillo voy a trabajar la luz en el centro de mis tallos vean nada más un poquito cuando está húmedo me gusta porque porque me ayuda a difuminar el color no queda tan concentrado no queda la línea muy marcada otra parte voy a usar esta misma mezcla y voy a de verde el verde claro con el verde olivo y voy a hacer apoyo arrastro punta y voy a ambientar con algunas comas ok aquí pueden observar y aquí voy a hacer unas comitas muy pequeñas hay que jugar siempre con las comas las comas siempre ya lo tengo perfecto sin ya sé y 3 y 2 Gracias por ver el video.